Desde este 17 de marzo, comerciantes de San Salvador se han visto afectados por el cierre de parques de la capital, esto debido a las medidas implementadas por el gobierno. Este día, desde horas de la madrugada, estamos dando cumplimiento a las disposiciones administrativas emanadas a través del señor alcalde, en el cual se pidió el acompañamiento de la Policía Nacional Civil para el cierre de las principales plazas y parques del centro histórico. Es así como ahora han amanecido cerradas o clasuradas lo que es la Plaza Barrio, Plaza Morazán, Plaza Libertad, Parque Cucatlán y Parque Bolívar. Vendedores ambulantes no pudieron establecerse en los parques debido a la negativa de la Policía Nacional Civil. Estas nuevas directrices responden a la orden del presidente Bukele, que ordenó la no aglomeración de más de 50 personas en lugares públicos. La policía, como el único ente responsable de la seguridad, pues nos mantenemos alerta, estamos activos. Antes de decirlo, que no descuidamos nuestras medidas también de precaución que se ha hecho a todo nuestro personal. El subcomisionado policial hizo el llamado a acatar las normas establecidas por el gobierno durante la emergencia nacional por la amenaza del COVID-19. Al cierre de esta nota, el presidente de la República, Nayib Bukele, había sumado a la emergencia la suspensión de servicios en mesas de todos los restaurantes, cafés, comedores, pupuserías y similares de El Salvador. Este fue un informe para LaPrensaGrafica.com